Amadísimos hermanos, hermanas, muy buenas noches. Ya es domingo. ¿Por qué? Porque la noche del sábado es ya víspera del domingo. Y la gracia que Dios nos ha concedido de haber vivido esta cuarta semana de cuaresma, disponernos ya para esta nueva semana que ya nos acerca mucho más a la Pascua. Pues con gozo, hermanos, con mucho gozo, vamos a poner nuestro corazón en manos de Dios. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos nuestro examen de conciencia pidiendo perdón humildemente por nuestros pecados. Señor, den misericordia. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú a quien he buscado, Señor, en este día. A quien he escuchado, dame el reposo de esta noche. Tú a quien he cantado, Señor, en este día. A quien he orado, dame el reposo de esta noche. Tú a quien yo he negado, Señor, en este día. A quien he amado, a quien he amado, dame el reposo de esta noche. Amén. Podemos amar al Señor en el día. Qué dicha poder amarlo y también lo negamos con nuestras actitudes, despreciando muchas veces a nuestros hermanos. ¿Cómo el Señor llama la atención cuando nos ha puesto en esta cuaresma a mirar a quien se cree justo, bueno, pero desprecia al mismo tiempo al que está al lado? ¿Cómo nos ha llamado a mirar la viga que tenemos en nuestro ojo antes que buscar la mota que hay en el hermano y la llamada de Dios a la conversión? Primero mira, mira lo que tenemos dentro. Por mi culpa, mi culpa, por mi culpa. Mirame interiormente antes de juzgar, de señalar al otro que está a nuestro lado. Nos ha puesto esta cuaresma en conversión, en un modo, decimos, modo conversión, porque es la oportunidad de volver, retornar. Esa es la conversión, retornar, retornar a casa, retornar a los brazos del Padre. O sea, sentir la alegría, la alegría de la iglesia, la alegría de la asamblea, la comunidad de creyentes, de bautizados. Vamos a rezar, hermanos, con el Salmo 4, en acción de gracias. Digamos, ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y vosotros, ¿hasta cuándo ultrajaréis mi honor? Amaréis la falsedad y buscaréis el engaño. Sabedlo, el Señor hizo milagros en mi favor y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Temblad y no pequeéis, reflexionad en el silencio de vuestro lecho. Ofreced sacrificios legítimos y confiad en el Señor. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que se abundara en trigo y en vino. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración. Durante la noche, bendecid al Señor. Recemos el Salmo 133. Y ahora, bendecid al Señor, los siervos del Señor, los que pasáis la noche en la casa del Señor. Levantad las manos hacia el santuario y bendecid al Señor. El Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Durante la noche, bendecid al Señor. Con alegría dispongamos el corazón a escuchar la palabra que viene de nuevo a colocarnos al Señor como único Señor. El Shema Israel, del capítulo 6 del Deuteronomio. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Guárdanos, Señor, durante esta noche y haz que mañana, ya al clarear el nuevo día, la celebración del domingo, nos llene con la alegría de la resurrección de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos, amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza, hermanos. Dios, entremos esta noche con confianza. Digamos juntos, Señor, toma y recibe mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo. Dispón de ello según tu santa voluntad. Dame tu amor y gracia, que éstas me bastan. Quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día como tú, María. Quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí. Quiero decir que sí. Feliz noche para todos, hermanos, muy unidos en el amor del Señor, en los brazos de Nuestra Señora y de San José. San José ruega por nosotros.